Este martes comenzaron a pagarse los adeudos a proveedores. Serán cerca de 10 millones de pesos los que se estarán pagando, anunció el secretario de Administración, Gabriel Prado. En entrevista, indicó que está haciéndose una revisión puntual de estos adeudos para ver qué cumplen los proveedores con la documentación, a la par de que se están revisando los precios de los productos y servicios, en donde si se encuentran sobre precios, se harán denuncias ante Contraloría. Añadió que se llamará a cada uno de los cerca de 100 proveedores para conciliar el pago de sus adeudos, ya que hay una buena parte de estos que no cuenta con contratos, por lo que se les dará oportunidad para que muestren evidencia con fotografías o actas de recepción de que se entregaron las cosas a las áreas del ayuntamiento. Destacó que se estará pagando adeudos de 2017 que de manera irresponsable, la anterior administración no pagó, por lo que iniciarán con cerca de 10 millones de pesos de los 25 que ya fueron revisados y documentados y quedarán pendientes de revisar entre 40 a 50 millones de pesos. Cabe destacar que se adeudan un monto cercano a los 73 millones de pesos por servicios de abarrotes, medicamentos y enseres domésticos, entre otras instancias de proveeduría. Jessica Aguirre, respuesta.